Yo conocí a Cristo porque yo caí en una enfermedad y a veces es necesario pasar pruebas porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Nos dedicamos al campo. Cuando sembramos café, siempre me ayudaba ese genuino, pero... Mi hijo, de repente nos avisaron que estaba en verano. O sea, qué es lo que pasó. Lo checaron aquí en Huejutla que tenía cáncer, que tenía anemia. Un día nos llamaron. Un hermano había escuchado de un joven que estaba delicado de salud y nos dijo que sí podíamos ir a orar. Dijeron los doctores que ya no tenía remedio, que ya estaba para morir. Ya empezaron a hacer oraciones, le hicieron oraciones, oraciones, oraciones y ya se fue levantando. Y bueno, nuestro padre, que es bueno, él hizo toda la obra. Él hizo un milagro maravilloso en la vida de Genaro. Y bueno, pues ya nos entregamos a Jesús, ya nos entregamos a Jesucristo. Quiero que Dios use mi vida para enseñarles a los niños a caminar de la mano de Dios. Le hicimos la invitación de, ¿te gustaría enseñarles a los niños el camino del Señor? Dijo, sí, sí me gustaría servir a Dios en esa área. Yo decidí ser maestro de la gran aventura porque aquí en este lugar hace mucha falta el Evangelio. Muy poco se conoce de Dios. Muchos niños van a conocer de nuestro Dios. Y es una bendición para la comunidad. Él está haciendo la obra aquí a través de estas actividades para que las personas puedan conocer el amor del Señor, el amor de Dios. Vienen los chamaquitos, la casa, se juntan y ya les platica de Dios. A través de que una persona le abra las puertas a Dios, le abra su corazón y las puertas de su hogar, pues ahora también otras personas se están conociendo. Antes la verdad no nos acordábamos de Dios, pero ahora ya Cristo ya está con nosotros ahí en la casa. Dios me ha fortalecido, Dios me ha sanado. Aquí estoy. Amén.